Y es el revés. Ok, todo eso a los vueltas de estos comerciales acá en el día de Puruso de Televisión. Los dejo con un tremendo consejo junto a Movistar. La vida es mejor cuando la compartimos. Gracias por compartir la tuya. Ya puedes descargar la canción que tú y miles de fotógrafos urbanos crearon capturando imágenes de la ciudad y que se interpretaba por Nia Duchi, Andrés Nasser y Cifax. Ingresa a compartenavilla.cl o escanea el código QR que aparece en los afites que encontrarás en la ciudad y descarga. Movistar, compartida la vida en más.